El empleo y los servicios sociales centraron el pleno de la comarca del Bajo Aragón celebrado el último jueves de octubre. Hubo varios puntos pero la mayoría de trámite. El que mayor debate despertó fue el referente a los servicios sociales. Se aprobó la renuncia a asumir la competencia del gobierno de Aragón sobre personas dependientes. Consideran que el precio que pretendía destinar la DGA no cubre la inversión que se requiere para atender a las personas dependientes. La comarca se encarga del servicio de atención a mayores pero la atención a dependientes requiere de unos recursos de más personal y dedicación 24 horas todos los días del año. Ahora nos intentan pasar una competencia impropia a un coste que no podemos solventarlo. ¿Por qué? Porque las ayudas a dependencias, el dependiente en sus diferentes grados necesita una atención diaria durante los siete días de la semana y los 365 días del año. Entonces nos pasan esa incompetencia impropia que no está en la ley de transferencias del gobierno autonómico a las comarcas por un coste ridículo que no podemos asumir. Que prácticamente llevaría a la bancarrota a la comarca porque no están contemplados los pluses de domingos, de sábados, de horas extras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en fin, es algo que todas las comarcas de Aragón creo que las han rehusado. El Partido Popular no apoyó este punto. Pidió confianza en el gobierno de Aragón. Aquí creo que se debería haber dado un voto a favor del gobierno de Aragón. Creo que las comarcas como institución intermedia debemos de estar principalmente para prestar servicios y esos servicios pues muchas veces evidentemente vendrán acompañados de una determinada cantidad de dinero pero en otras ocasiones evidentemente los tendremos que prestar como institución que somos. También se debatió un punto referente a las tasas. Se aprobó no aumentarlas a los ayuntamientos por servicios sociales y deportes y recogida de residuos sólidos urbanos. Izquierda Unida se abstuvo en la aprobación de este último. Solamente hemos obtenido esta votación porque pensamos que el que contamina paga. Actualmente la comarca no está recaudando todo el dinero que debería recaudar de los ayuntamientos por la recogida de residuos sólidos urbanos. Entonces hay un desfase de alrededor de 22.000 euros que creemos que tendrían que cuadrarse estas cuentas. La normativa europea es lo que nos manda. En la sesión también se aprobó el nuevo convenio de trabajadores, un documento que se ha negociado entre todos los grupos, sindicatos y trabajadores desde 2005 y que incluye al funcionariado. El único que sí que hemos reconocido que lo ha llevado la bandera ha sido el vicepresidente que ha hecho un trabajo importante pero era su obligación también. Los demás grupos y sindicatos hemos colaborado y hemos cooperado y como decía yo, yo me sentía un poquitín en esa mesa un poquitín incómodo porque siempre me he considerado trabajador y la verdad es que las reivindicaciones de los trabajadores siempre y cuando se atuvieran lo que es legal pues las hemos ido atendiendo para que se sientan satisfechos y para que tengan un marco donde fijarse y donde trabajar más a gusto. Yo creo que ha sido un trabajo de todos y felicitarnos todos por eso. En el siguiente pleno comenzarán a negociarse los borradores de los próximos presupuestos. Gracias. 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 Gracias.